Recuerdo, cuando era niño, ver a mi padre pasar por la puerta de mi habitación, bajar las escaleras y coger el coche para ir a trabajar, asomarme por la ventana en invierno y ver una capa gruesa de nieve cubrir toda la carretera. Apenas podía circular en línea recta, pero se iba, se iba a trabajar. Mi padre y mi madre nos inculcaron a respetar al prójimo, a amar y a valorar la vida. Y a nunca perder la humildad. Recuerdo una noche cenando con una novia que tenía en aquel momento. Me dijo, Víctor, los perros con los perros y los gatos con los gatos. ¿Qué era ella? ¿Un perro? ¿Un gato? Mi última novia me llegó a decir que era un hombre sin ambiciones. Un chico con pocas ambiciones. No, eso es. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chula no, lo siguiente. Gracias por ver el video.